Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de lo que es la serología para las hepatitis virales. Como generalidades, podemos decir que las hepatitis virales se deben a una infección viral con tropismo hepático. Estas se diferencian en agudas y crónicas. Las hepatitis agudas se deben a una infección reciente por virus. Si bien hay una multitud de virus que pueden producir una hepatitis aguda, vamos a tocar únicamente al virus de la hepatitis A, al virus de la hepatitis B, al virus de la hepatitis C, al virus de la hepatitis D y al virus de la hepatitis E. Y con respecto a las hepatitis crónicas, la infección viral no se cura y se mantiene en el tiempo. Las hepatitis virales crónicas por excelencia son la B y la C y conllevan riesgo de desarrollar cirrosis hepática. En la serología de los virus de hepatitis A, los anticuerpos aparecen precozmente y son el elemento diagnóstico principal. El primero en aparecer es la inmunoglobulina M, antivirus hepatitis A, y permanece positivo 4 meses. La inmunoglobulina G aparece poco tiempo después y permanece en la vida sin tener en cuenta que la hepatitis ha dado clínica o no. La IgG es la que da la protección e inmunidad al paciente. La positividad de la IgM antivirus hepatitis A es la que nos dice que estamos ante una hepatitis aguda por virus de hepatitis A. El estudio serológico de un paciente con sospecha de hepatitis B se realiza mediante la detección de antígenos, anticuerpos y ADN viral. Dentro de los antígenos tenemos tres tipos, el antígeno de superficie, el antígeno E y el antígeno C. El antígeno de superficie nos va a indicar la presencia y replicación activa del virus. El antígeno E nos refleja la replicación viral, por tanto su presencia indica la hepatitis activa, independientemente de que sea aguda o crónica. Y el antígeno C no se detecta en la sangre, no tiene utilidad en la práctica clínica diaria, solo se detecta en las biopsias y en el núcleo de los hepatocitos. Por otro lado tenemos los anticuerpos de sus correspondientes antígenos. El anticuerpo frente al antígeno S, el anticuerpo frente al antígeno E y el anticuerpo frente al antígeno C. Con referencia al primer anticuerpo, su presencia en sangre refleja inmunización frente al virus de hepatitis B, cuyo valor es mayor a 10. Cuando aparece este anticuerpo de forma aislada sin otro tipo de anticuerpo, indica que el paciente ha sido vacunado. El anticuerpo frente al antígeno E indica cero conversión, o sea que el virus deja de replicar y entra en la fase inactiva, y hay disminución de la infectividad en portadores. Con respecto al anticuerpo frente al antígeno C, van a ser muy importantes estos antígenos ya que su presencia en sangre reflejan que ha habido contacto con el virus. Esto es como un repaso, si los anticuerpos son de tipo IgM, el contacto ha sido reciente y son indicativos de hepatitis aguda. Del otro lado, si los anticuerpos son de tipo IgG, quiere decir que el contacto fue pasado. Por último estaría el ADN viral, que es la carga viral y no solo indica la presencia del virus, sino que además aumenta cuando hay replicación viral activa. Esta va a estar aumentada en dos situaciones, cuando hay hepatitis aguda y cuando hay hepatitis crónica activa. Es el principal marcador de infección junto al antígeno S. El ADN no es un marcador que deba realizarse en casos de infección aguda, donde va a estar siempre elevado. Su uso es en la infección crónica, para poder valorar el estado de replicación viral. El diagnóstico de la hepatitis C se realiza mediante la determinación de anticuerpos antivirus hepatitis C y de la carga viral con reacción en cadena de la polimerasa para el virus hepatitis C, o sea la PCR-VHC. La PCR-VHC es lo que indica que la infección es activa. Los anticuerpos están presentes durante la infección activa y siguen presentes siempre aunque el paciente ya se haya curado del virus. A diferencia de los anticuerpos de la hepatitis B, los anticuerpos de la hepatitis C no confieren inmunidad y el paciente curado se puede volver a infectar si tiene una conducta de riesgo. El virus de la hepatitis D solito no causa hepatitis, sino que necesita la ayuda del virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis D se detecta en los pacientes mediante el ARN de virus de hepatitis D y anticuerpos antivirus de hepatitis D. El ARN del virus de hepatitis D detecta el ARN de este virus en sangre siempre que haya infección y replicación de este virus. En relación con los anticuerpos hay de tipo IgM y del tipo IgG. Se observan tanto en la infección aguda como en la crónica. Y la IgM es la que predomina en la forma de infección aguda. Y por último, en referencia al virus de hepatitis E, este va a originar una hepatitis aguda que se resuelve en semanas. Se diagnostica por la IgM en la infección aguda y la IgG en la infección pasada. Si la infección ocurre durante el embarazo, la hepatitis tiene una alta mortalidad, con un riesgo de hepatitis fulminante en un 20%. Y bueno, hemos llegado al fin. Espero que te haya servido. Muchas gracias por ver este video.